Perría Mamoré en Sucre, Víster ganaba con este golazo. Era fiesta roja en el Capriles, con ese resultado obligaban a un partido extra. Pero de pronto los celestes empezaron a festejar. Seguidores de Aurora festejaban el gol de Mamoré, el gol del empate en Sucre. El segundo tiempo fue de puro sufrimiento aviador y de festejo celeste. Sí, de festejo celeste, perdían pero festejaban el descenso de categoría de los rojos. Alguna radio local informaba que había gol de universitario. Lo mismo pasaba con el tablero del Capriles, pero no era así. El festejo del Capriles quedó ennudecido. Sonó el silbato del árbitro señalando el final del partido. El Capriles quedó en silencio, con hinchas incrédulos de lo que vivían. Mr. Mann había perdido la categoría. Los jugadores se retiraban rápidamente al camarín. Sí, creo que dejamos todos hoy en la cancha. Se ganó el clásico, hicimos lo nuestro. Lamentablemente no nos pudieron ayudar. Había caído Aurora, pero festejaban. Mr. Mann había perdido la categoría. Sí, sería lo mejor. La pena es... Es un descartible. Gran pena. Horrible, dolor. Dolor, dolor. Pero lo que no se pudo lograr en cancha, ahora los dirigentes quieren lograrlo en mesa. Había jugadores que se estaban llevando las prendas y recibió un llamado del presidente de que nadie se lleve nada porque todavía no está dicha la última palabra. No es un adiós, es un hasta luego. Así dejaron entender los hinchas rojos en las tribunas. ¡No nos volveremos! 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 ¡No nos volveremos!